Utilizando varias exnovias a la vez, después hacían duplicados, cambiando las edades, y después mandaban mensajes como que una exnovia pedía ayuda y otra me quería matar y demás, y todo eso lo hicieron en medios de comunicación partidarios y en sectores políticos partidarios. El resultado final es una deuda externa atroz y que ellos se afanaron en cantidad de programas míos que los usan en FM La Tribu y en diferentes medios de comunicación como Vorterix y demás, y en diferentes partidos políticos que son antinómicos. Imposible hacer eso durante 15 años sin un acuerdo político entre antinomias, y de hecho se ve claramente que eso es lo que es.